A ver, ¿tú quieres saber a qué ángulo del hombro el tríceps es más eficaz como extensor de la articulación del codo? Entonces, fíjate, me pongo una mano aquí y me pongo a cero grados, ¿lo ves, no? De pronto, en algún momento, en alguna repetición, ya me empieza a costar muchísimo. Pero fíjate qué cosas. Cerca de los 90 grados, fíjate. Y ahora me vuelvo otra vez arriba. Ya sabes cuál es el mejor ángulo para tu tríceps.